A una semana del paro en la mina Peñasquito, que realizaron alrededor de 200 personas entre empleados y habitantes de las mesas en Mazapil, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas detuvo a dos personas por delitos de daños y extorsión. Ante este panorama, la empresa retomó sus actividades normales, confirmó el titular de la Procuraduría, Arturo Nalga García. La mina está realizando de manera normal sus actividades. Pueden entrar los proveedores, no podían entrar. Pueden salir los trabajadores de la propia mina, no lo podían hacer. Y le repito, esto ha normalizado el funcionamiento de esta importante fuente de empleo. Informó que la agencia del Ministerio Público con cabecera en Concepción del Oro inició la investigación y realizó la inspección en la mina, por lo que la mañana de este viernes se detuvo en fragante a dos de seis personas denunciadas por la empresa. Detalló que había presencia de 37 personas en una puerta, 10 en una segunda y dos en otra. Por tanto, eran 49 sujetos. A decir del primer fiscal, estas personas se retiraron ante la presencia de elementos de la Policía Ministerial y Estatal. ¿Cuáles son los hechos que les imputan, concretamente en cuanto a la extorsión se refiere? Los denunciantes refieren que estas personas estaban exigiendo cantidades fuertes de dinero a cambio de desbloquear los accesos de la empresa. Desde mi muy personal punto de vista, sin prejuzgar, por supuesto, creo que eso se llama extorsión. Según Ale García, después de la detención, el Ministerio Público tiene 48 horas para determinar la libertad o consignación ante el juez del Distrito Judicial de Concepción del Oro por delito de daños, despojo o extorsión. Con imágenes de Ernesto Félix Cristo González, NTR Noticias.